Las palomitas siempre las paga ella. Es una excusa como otra cualquiera para sentirse feliz. También inicia el debate sobre el tamaño más conveniente. A mí no me gustan las palomitas, nunca se lo he dicho, pero la acabo convenciendo para comprar el grande, porque caben más y proporciona la excusa perfecta desperdiciando palomitas lanzándolas al aire para hacer como quien las fuera a coger al vuelo. ¡Qué desastre eres! me repite, mientras agarra un puñado de sonrisas del cubo grande y las sobras de mi pecho. Así son las tardes de domingo en estos multicines. ¡Gracias!